Bueno, padres del suburbio de Venceville planean protestar nuevamente antes de la reunión de la Junta de la Escuela Secundaria de Fenton esta noche. A principios de esta semana la Junta votó por unanimidad despedir a un personal acusado de conducta inapropiada, pero los padres realmente dicen estar molestos porque la escuela puso al personal en licencia administrativa en lugar de despedirlo inmediatamente. La policía de Venceville se encuentra investigando las acusaciones.